Hola amigos, aquí hay un nuevo video Y muy bien Ustedes le han preparado Porque Va a haber un cumpleaños Y a lo de ver, lo único que está aquí Es el que está grabado El que está poniendo aplausos y esos créditos Hay créditos Y pues, hay mucha No, aquí no hay tanta compañía Por eso le voy a hablar a alguien muy especial Que se acaba de incluir al equipo Y a ver si quiere salir de su casa Porque el último anda golpeó ¡Egipcio! ¡Egipcio! ¡No me muerzas la mano! ¡Pome la puerta! ¡Yo puedo aguantar lo que tú quieras! ¡Egipcio! ¿Por qué me despierto de mi fiesta? ¡De mi fiesta! ¡Fiesta! 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 Yo dije siesta, ¿eh? Él dijo fiesta ¡Fiesta! ¡Egipcio! Espérate, Egipcio Tú y yo tendríamos que hablar Aquí estás, eh Tú y yo tendríamos que hablar Te estaba portando muy mal Y yo fui aquí y te rescaté Te rescaté Y mira cómo me tratas Tanto tiempo que hemos pasado juntos Apenas llevamos una semana Te llené de agua limpia Estaba lleno de agua cochina Y vamos a cumplir un aniversario ¡Wow! ¡Un año! ¡Wow! Y pues sí Valeria ¿Quién más? 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 Pues... Es que no sé Es que no son 21 y pues no me los puedo aprender a todos Y pues los quiero felicitar Y que no se vea bien ¡Egipcio! ¿Sigues ahí? ¡Uf! ¡Ya cortale! Me golpearon ¡Egipcio! O sea Tú y yo ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¡No!